leyendas vivas de san miguel de otombo esto ocurrió cerca del antiguo volcán llamado tetlamanche en el gran guardián se pobló de gente que vino a la ciudad y así se formó esta bonita comunidad pero sus pobladores cuentan que por la noche salgas con cuidado y sin hacer reproche ya que de unas cuevas se abre un portal del cual sale un jinete sobrenatural es el charro negro gritan asustados el cual ronda por los mercados en el cruce de zapotitos y nicaragua se le ve a las 3 de la madrugada pero éste no es el único espectro que se aparece por el lugar pues unos lamentos anuncian su llegar la llorona vestida de blanco suele pasar por el museo comunitario se escucha su pesar llama a sus hijos entre lloros y lamentos que retumban en los arcos y sus cimientos sin embargo a sus hijos no halló pero el charro negro se encontró ella lo miró y triste le preguntó que si a sus hijos él los vio él no los había visto pero su ayuda ofreció la llorona contenta su ayuda agradeció sobre su caballo ambos recorrieron las calles yendo desde los arcos hasta los temas cales pasando por el deportivo hércules y el pilares asustando a todos por iguales se suben al cable bus y desde arriba buscarán pero sus hijos no aparecerán mucho tiempo ha pasado desde que los perdió y al llanto ella sucumbió el charro para alegrarla la invita al museo hacen crítica de arte y se dan un paseo observan los murales y las esculturas de cartón estas y más obras de arte conmueven su corazón al amanecer el charro se despide ya que tiene que trascender ya su cueva a devolver dejando sola la llorona que con las brujas del cerro buscará consuelo ya que su corazón se lo lleva el charro negro un ritual harán con danzas y bailes su alegría devolverán esta historia la cuentan los asistentes del pilar y demás historias contarán bailarán cantarán y escribirán i y y y y